y de peruanas. Y claro, no puedo romper ese vínculo emotivo que tengo con Ayacucho. Más aún, cuando Ayacucho la estamos sacando de abajo. Si Ayacucho estuviera entre las regiones más ricas del país, podría decirle, tengan paciencia, ustedes ya tienen. Espere, todavía hay otros que no tienen. Pero es al revés. Así que, entonces, estamos apoyando en esto. Puedo apoyar también y trabajar en el compromiso de Wilfredo que ha dicho que se compromete a la electrificación integral de Ayacucho para todas las familias. ¿Cómo no apoyar un compromiso tan valiente y tan audaz del presidente regional que ha hecho que si no, que lo linchen? Está aprobado agua. Está aprobado agua. Los dos que he pedido el... Ah, ¿cuáles son los dos proyectos de agua que han pedido? Pampay. Pampay Llanza. Pampay Llanza. Pampay Llanza. A ver, ya, lóndame por bien. Si nos estamos trabajando... Mientras están hablando, yo estoy trabajando con Lima ya. San Pedro de Pampay, San Juan de Llanza, Collana, Pichirada... Collana y Pichirada. Collana. Hago en San Niemé. Collana, ¿no? ¿Cuáles son? Está bien. Collana, Pampay. Collana y Pichirona y San Juan de Pampay. ¡Coyana! Bueno, ahí me han dado... Todo el mundo habla y no los escucho. Entonces, lo que me están diciendo mientras los alcaldes hablan, yo voy trabajando con Leymat. Entonces, ya hemos aprobado ahorita dos proyectos que ya estaban trabajando en la integración. No sé cuáles son, pero ya los alcaldes saben. Los alcaldes saben. Yo lo que trato es de servir. Porque eso es lo que he hecho toda mi vida. Yo nunca he trabajado en empresas privadas. No sé lo que es tener un jefe que sea privado. Porque toda mi vida he trabajado para el país. He estado 25 años de mi vida en el ejército, donde mi jefe era el Estado. Y ahora, como presidente de la República, mi jefe son ustedes. Así que, mi lógica es servir. Entonces, trato de ayudar al que se ayuda, al que trabaja. Entonces, ya han salido ahí, ya han dado la noticia que hay dos proyectos de obligación aprobados y también que vamos a apoyar con el tema del saneamiento, ¿no? Esos son los dos proyectos aprobados. El saneamiento de Lulicocho. Sí, de las localidades que... ¿Papá, ya no se ha apoyado, ya han apichurado? Ya, bueno, ya. Le preguntan los alcaldes, él ya sabe. Le preguntan ahí. Y también, con el tema de la electrificación que estaba diciendo que Wilfredo está poniendo su cabeza ahí, en el compromiso. Bueno, nosotros lo vamos a apoyar y ya hemos dispuesto a la adquisición de medio millón de paneles solares para completar a las familias dispersas, que hay en las comunidades dispersas con su panelito, para que tengan su luz en su casa. Van a ver cómo les cambia la vida. En vez de usar el lamparina Petromax con querosene, con petróleo, su panel solar, eso los va a ayudar y va a ayudar a que nuestros hijos no se apuesten muy temprano, sino que puedan utilizar horas de la noche para leer. La familia pueda también conversar y estar juntos en las horas de la noche. Bueno, ahora ustedes utilizan la luz. Eso es lo que quiero. Pero, leer a eso, va. Estamos trabajando el tema también del gas. Porque cuando yo estaba en base del ejército, cocinábamos a leña. Cuando he estado en Chayapalca. ¿Alguien conoce Chayapalca? Nadie conoce Chayapalca. ¿No han salido de acá antes? Chayapalca es en la sierra de Tacna, frontera con Puno, a 4.500 metros de altura. Ahí cocinábamos a leña también. La leña, la bosta de vaca. Había, ¿cómo se llama esta planta que bota aceite? La llareta. La llareta, llareta. Con eso cocinábamos. Comiábamos alpaca. Y uno terminaba, los rancheros, el soldado terminaba con los ojos rojos, por el humo. Y así deben estar en casa cuando cocinan la leña. Por eso es nuestra preocupación de conservar la salud. Porque están inhalando, están respirando humo. Se está llenando el pulmón de humo. Y después terminan con enfermedades del pulmón y terminan muertos. Entonces la idea es, con su cocinita a gas, es una energía limpia. Y con el FICE va a ser una energía barata. Y con las conexiones que ya se comprometió TGP, va a ser rápido. Entonces estamos tratando de incluir en la economía popular la utilización del gas, del gas barato. Porque eso tenemos. Y también cuidar la salud de ustedes. Por eso también, que me parece que el día de ayer, ya hemos publicado también la nueva escala remunerativa de los médicos, personal de salud. Para que vengan a trabajar con ganas. Que no vengan tristes a trabajar. Sobre todo cuando se van al plan, cuando se van al interior del país. Porque si queremos salud de calidad, también tenemos que incentivar a nuestro personal de la salud. Y también en el tema educativo. Porque si no hay educación, terminarán siendo mano obra barata. Entonces, cuando vemos el tema educativo, lo que hemos hecho es una reforma para mejorar los salarios de los profesores, de los maestros, maestras. Pero ese no es el único problema. Ese es el problema de los maestros. Falta el problema de nuestros hijos. Y hemos iniciado un programa de nutrición alimentaria, Jalewarma. Un programa que permite llegar al colegio público y darle su comida a nuestro hijo, a nuestra hija, para completar la comida que nosotros le damos en la casa. Y de esa manera, estén bien alimentados y puedan estudiar. Y también, hemos creado el programa Beca 18 y Beca Braem, Beca Presidente de la República. Donde Ayacucho es una de las regiones a las cuales le hemos dado más espacio. Sin embargo, hemos visto que todavía Ayacucho no ha cubierto toda la demanda o toda la oferta de becas para Ayacucho. Y por eso justo le decía a Wilfredo que se comprometa como región a poner una academia de preparación para Beca 18. Como ya lo están haciendo la mayoría de gobiernos regionales. Para que puedan preparar a nuestros hijos y puedan ganar su beca. Y puedan ir a estudiar a un tecnológico, a una universidad o al extranjero. Pero eso es lo que necesitamos trabajar juntos. Para que nuestros hijos se beneficien de un trabajo coordinado entre gobierno central, gobierno regional y gobiernos municipales. Y también hemos escuchado sus demandas de la universidad. Vamos a ver, todavía no tengo la respuesta, así que tampoco puedo mentir. Tengo que ver, te comunicaré, cuál es la posición del ministerio. Y tenemos todo el apoyo que se pueda para que sea pronta una realidad de esta naturaleza. Y también están acá los programas sociales, están los programas que tratamos de que llegue a cada familia que lo necesita. Y si por ejemplo, pensión 65 que ya está, requiere ser ampliado porque hay más abuelitos y abuelitas pobres. Entonces será el alcalde el que haga el padrón y nos dé cuenta a nosotros para poder alimentar ese padrón. Porque yo no sé dónde están. Yo no tengo una bola de cristal. Pero lo que sí tengo es un sistema de focalización de hogares. Es un padrón a nivel nacional de la gente que tiene necesidades. Porque de esa manera quiero saber el nombre y el apellido de cada pobre del Perú y dónde vive cada pobre del Perú para poder acompañarlos y ayudarlos. Y para eso necesito el trabajo de los alcaldes, que son los que viven acá. Y tienen que decirme quién necesita y quién no necesita. Mucho cuidado en meter familia. Mucho cuidado, por eso se ha visto en otros casos, acá no. Pero mucho cuidado. Porque este es un esfuerzo enorme que estamos haciendo y que todos lo pagamos. Y si lo pagamos, que valga la pena para la gente que necesita. Porque eso es buscar la inclusión social. Igualar el país. Hemos cantado el himno nacional que dice, ¿somos qué? Somos libres. El problema ya no es si somos libres. El problema es que no somos iguales. Ese es el tema ahora que tenemos que resolver. Y probablemente nunca se resuelva. Pero no es tolerable. No es moralmente aceptable. Los niveles de desigualdad que tenemos en el Perú. Por eso, este... Mi compromiso con el país. Mi compromiso como persona, como Ollanta Humala. Mi compromiso como familia, Nadine y Ollanta. Y mis hijos, es trabajar para achicar esa desigualdad. Para darle una oportunidad a la mayoría. Que no tienen oportunidades. Porque yo también, como hijo del alcalde, mi familia, como la familia de Nadine, vienen de pueblos chiquitos. De Ayacucho, del sur. De Ollolo y Colta. ¿Quién conoce Ollolo? Ahí está. ¿Colta quién conoce? ¿El Uricolcho es más grande o más chico que Ollolo? Yo vengo de un pueblito más chiquito. Mis amigas vienen de un pueblito mucho más chiquito. Más chiquito que Ollolo. ¿Y cómo hemos logrado llegar a donde estamos? Gracias a la voluntad de mis abuelos, de mis padres, de los abuelos de Nadine, de los padres de Nadine, que decidieron que nosotros debíamos estudiar y no entrar a la chacra. Porque también debíamos nuestra chacra. Todavía tengo primos que están en la chacra ya. No, entonces ellos tomaron una decisión. Mi abuelo, mi abuela tomaron la decisión de que tenía que estudiar su hijo. Y mi padre tomó la decisión con mi madre de que yo tenía que estudiar. Y no tenía que trabajar hasta que termine de estudiar. Y me obligó a no trabajar y solo estudiar. Y para eso mi padre y mi madre trabajaban. De día y de noche. Y ese es el esfuerzo que hoy día uno puede cosechar. Como el agricultor que siembra la planta. Después viene la cosecha. Eso es lo que yo quiero. Quiero que este sueño, todos lo compartamos, de que sí podemos salir adelante. Que todo tiene su momento para los jóvenes. Que los jóvenes sepan de que hay una oportunidad. Y esa oportunidad no es cargando droga como mochileros. Porque van a terminar en Yanamilla. La oportunidad es de trabajar. Porque lo que hagan nadie se los va a quitar. Porque lo que fácil llega, también fácil se va. Y eso nos apena a nosotros. Como Estado, como Presidente, me siento triste. De que haya más de mil jóvenes presos en Yanamilla. Y en otros penales por cargar droga. Porque tal vez no tuvieron otra oportunidad. Tal vez no tuvieron beca 18. Si hubiera llegado beca 18, de repente ese muchacho no sería. No estaría preso como mochileros. Si hubiera llegado... Vamos, trabaja Perú. De repente no estaría así. Si hubiera habido una educación de calidad. Si hubiera habido Jalihuarma. Si hubiera habido más agua para nuestras tierras. Otra sería la realidad. Por eso... Por eso pienso de que... Sí, el Estado llega tarde. Ha debido llegar a Ayacucho hace 50 años. Y no llegó a Ayacucho. Porque Ayacucho cumplió para el Estado peruano su trabajo cuando le dio la independencia. Y de ahí se olvidaron de Ayacucho. Y eso no debe volver a pasar. De repente... De repente era necesario que llegue a una instancia de poder algún presidente con sangre Ayacuchana para que se ponga a reflexionar en Bursa Alta. No lo sé. Pero lo que sí quería es reflexionar con ustedes ahora y decirles que tenemos que comprometernos para ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos que no vayan por ese camino equivocado. La violencia no los va a conducir a nada. La droga no los va a conducir a nada. Hay formas más trabajosas pero más sombradas y más permanentes de hacer riqueza. Y eso a través de la educación. Yo les pido, por favor, a todos los papás y las mamás que tienen hijos jóvenes ahora que están terminando la secundaria. Ahora es cuando más los necesitan. Para que no se meta porque a mí no se equivocamos porque si no van a ser una carga para ustedes. van a tener ustedes, contratar abogados, llevarles la comida todos los fines de semana. Así que hagamos ese esfuerzo de terminar de encaminar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que vayan por el camino del trabajo honrado, de poder ayudar con valores a nuestra comunidad. Y de esa manera creo que podemos hacer una gran revolución en Ayacucho. Una revolución en paz, en desarrollo y que mañana más tarde dentro de poco Ayacucho se convierta en una de las regiones con mayor crecimiento económico del país. En una de las regiones que se integra al turismo del sur de Arequipa, Cusco, Puno. En una región donde hay industrias que van a demandar calidad, servicios de calidad, hoteles de calidad, carreteras, internet, universidades, para que de esa manera nadie detenga nuevamente a Ayacucho. Y Ayacucho no sea rincón de muertos y Ayacucho no sea la región más pobre del país, sino gracias al esfuerzo de todos ustedes, Ayacucho vuelva a ser lo que fue, la cuna de la libertad, la cuna de la independencia, el origen del Perú como país republicano. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huerta! ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.